el reto besantándome que rato y como ando me hace pies hola salí salí lo intento yo nunca pedí que tú llegaras, pero eras lo que necesitaba, eso eres tú, mi calma eres tú, mi melodía favorita de tu voz, y si no no cuenta tan mal en mi matona, tú estabas con cupido cuando mi pecho, mi pecho, a ver espérate, aunque yo no lo olvide yo siempre, es que voy a grabar tiktoks, porque ya me estoy dejando viral, tengo que pegar en una, tengo que pegar en algo, ¿sabes? si no pego en vivo, tengo que pegar en tiktok, tengo que pegar en instagram, tengo que pegar en youtube, tengo que pegar en una vaina de esas, y a lo que veo a lo mejor pego en tiktok a lo mejor ahí sí pego en tiktok gracias, bienvenido ojito no juegues con un corazón ruiz, ruiz, uy, es ese apellido de mi amigo, ruiz también, siempre que me acuerdo, siempre que veo ese apellido me acuerdo mucho de esto pero en como barro voy a terminar este live porque me tengo que ir a hacer tiktoks tengo una vida social, tengo una vida social tío tengo una vida social tío, pero la tengo, pero tengo una vida social, o sea, te Inaspirada pero la tengo tío No juegues con un corazón Hola No sé quién es pero estás aquí ¡Suscríbete! No sé quién es pero estás aquí ¿Será que todos los aquí son reales? ¿sí? 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 Yo estaba con cupido cuando me flecho Y sin darme cuenta, estamos en el mismo tono A ver, mientras tengo que pensar con qué canción voy a grabar el próximo TikTok Yo voy a hacer todas las canciones, todos los días ¿Dónde va con cupido?